Muy bien, sean todos bienvenidos a una muestra más en tutoriales de punto hoy en este tema ¿En este tema? ¿What? En este caso nos encontramos en un nuevo capítulo de ARK La gente pedía, la gente lo quería Y se vinieron los raideos al CEO Mucho, o sea, lo que nos ha pasado estos días no tiene nombre de Dios Este capítulo es un resumen más o menos de todo lo que nos pasó Nos raidearon, nos hicieron mierda, todo Todo nos hicieron mierda, hasta nos mataron el try Tanto cariño que le tenía Pero bueno, se viene un nuevo try B de venganza Conseguimos un aliado Que bueno, ahora es Yo estoy grabando Yo estoy grabando este audio el mismo día que estoy editando el video Que hace como dos días lo grabé Estamos a domingo, esto se grabó creo que fue el viernes No me acuerdo, bien porque estoy medio perdido con los días El viernes de noche, el viernes de madrugada lo grabamos Lo estoy editando ahora, domingo Son las nueve de la noche O sea, y bueno Básicamente, bueno Lo que van a ver en el video es un resumen de todo lo que pasó Yo no estaba grabando cuando entré al servidor Porque en realidad no iba a jugar Entré para ver como estaba todo Y resulta que estaba muerto yo Nos raideron la casa, nos mataron los animales Pero bueno, dijimos con Abel Vamos a raidear Estábamos con Abel en ese momento solo Porque Rodrigo no estaba Y bueno, empezamos a farmear El objetivo era poner los E4 para raidear a una casa de metal Una parte de metal tenían Y bueno Conseguimos un aliado Se arrimó a una persona Que es lo que van a ver todo en este video Así que no voy a alargar más el audio Disfrútenlo y se vienen los raideos Así que apróntense Abróchense los cinturones Que comenzamos ¿Cómo sé que vos no sos un espía? No, no, el tema No, no, el tema No, no, el tema Nosotros no podemos ir a tu tribu porque nosotros no jugamos solos O sea, hay dos más O sea, tendríamos que consultar Y ofrecerte venir a nuestra tribu no tiene sentido porque Deja eso en el piso No tiene sentido porque nosotros no tenemos nada para ofrecerte Nosotros tenemos esto nomás Somos dos indes Quedó el armario vivo No tiene nada ese armario Ay, me da pena, yo no quiero jugar solo No, soy yo, soy yo ¿Te reíamos? Hay un cartel Eh... ¡Vecino! Vos, si alguna vez estás en un servidor PEP y escuchás vecino Asustate No, están los animales, qué raro ¿No? Y los tiene adentro, papás O se fueron Bueno, y como sospechábamos Eh... Era una casa trampa, vamos a decir Habían un par de cositas Pero en realidad esta no es la casa que nosotros queríamos Estábamos de pasada nomás Y decidimos Eh... Entrar porque teníamos un par de granaditas Y bueno Eh... Realmente el raideo real va a venir a continuación Así que continuamos Llegó la hora de entrar en acción Puede ser que estén acá No ¿No? ¿Capaz que se los tiraron para abajo? ¿Por qué el cartel dice... Eh... No se habrán ido del servidor ¿Qué? Eh... Ojo que tiro granada Importante, no matar a nadie Ahí sale Te... Te imaginé que salen todos los... ¡No! ¡Chini doble puerta al puto! Ya son inteligentes ¿Qué dice el cartel? Pará, 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 pará Te lo... Regalo, amigo Preparate para... El reído que te voy a pegar Que te voy a pegar Que miedo Ya me reyeron igual así que... No, esto es un... Esto es una casa trampa Ya les aviso Ojo que tiro granada ¡Puérate vos, Lucho! Si, si, si Son 5 segundos Uff, se rompió la pareja Ojo Cuidado ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Ojo, ojo! Ahí Estaba acantado ¡Ah, no! Mirá No tiene nada Igual se llevaron todos Es una casa trampa Es una casa trampa ¿Los animales? Si Mira acá y... Aquí piedra Pelo... No vale la pena llevarte la piedra y todo eso No, no, eso no Hay una vengala Se llevaron todos Había una vengala Si Vamos a una cosa Vamos a tirarle... ¡Ah, no! No tiren nada Porque... Aparece cuando... El metal se lo deben haber llevado Che, ¿y esto de arriba? No hay nada acá arriba ¡Oh! Hay un fabricator Podríamos fabricar cosas que... ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Ya está! ¡Nos ahorramos el fabricator, boludo! ¿Tiene combustible esto? ¡Ay! No tiene combustible Igual hacemos combustible Yo tengo combustible en mi caso ¡Ya está! ¡Nos ahorramos el fabricator! Le rombo la cama Aparte yo cuando... A ver, no te conté Cuando... Eh... Después vi el video, ¿viste? Cuando yo estoy cortando la grabación Por eso yo no la vi mucho Cuando yo estoy cortando la grabación Se ve... Cuando la ballena está atacando a Rodrigo ¿En serio? ¿En serio? ¡Sí! Y... ¡Ah! ¿Cómo me cae de risa con el video del Rex, boludo? No, no, no... Todos somos hombres hasta que las cucarachas vuelan y el Rex te ataca No, casi me mueve Es que esos gritos... Aparte me dice Rodrigo Yo no grité, le digo ¿Qué no vas a gritar? Le digo... Fue el primero que grito ¡Ja, ja, ja! Mirá, mirá, mirá el Rex Están agresivos, están en neutral Pero si yo le pegué hoy no hizo nada Están neutral Viste... Decí que me aseguré, porque si no... Pero... Yo le tiré... ¿Verdá, Abel? Que yo le tiré flecha hoy? Pero capaz que está muy lejos Si no... No, Neji, estaba arriba del techo yo El triquet también está neutral Eh, lo dormimos igual Ta, pero primero radiamos Igual Si, primero... No se puede... Ya es con la... La escalera esta, boludo Si, yo no... Ah, mirá Ah, pensé que no tenía puerta Bueno... Abel... Vamos Uh, tiene... ¿Empezamos? Vamos, tiramos Se viene el estallido Oh, 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 oh No, rompimos la pared No, se fue abajo mi granada, boludo Esperen, esperen, esperen Esperen, esperen Para, para, para Ahí tiré otro Esperen, esperen, esperen Dejan de tirar Tata, 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 tata Yo no tiré más Para tirar una más Ahí está Dale, le daso Para... Para... Para, para... a ver cuánto tiene de vida rompimos los cimientos y no... pará 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 no los maten no 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 pará le damos carne hoy ballesta azul rifle este fue el que me me dio la jarra de agua mira todo lo que tienen el electrónico hay que traer el rex el rex claro crack montura de trike esto se llega a... que presión en los ojos con las luces le van tirando muchas flechas ustedes no estoy tirando dardo ah rescataste dardo se está durmiendo no 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 estacionalo 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 no 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 me mata me mata me mata estoy en el agua estoy en el agua me estoy yendo al agua es más si lo dormimos en el agua te imaginas que se ahogue si perdón me mata todo creo que estoy disparando estoy esperando estoy viendo que no me venga ningún megalodón porque con la desgraciado que soy yo desgraciado que soy yo tranquilo eh tranquilo el recho que la dará un poquito más flotudo se durmió el trike se durmió el trike vamos a sacarle la montura me fijo a ver si tiene algo el trike no tiene nada tiene vallas no 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 ay abelito no me saca mucha vida igual no no te saca mucha vida no no te saca mucha vida no me mató un cazo con toda la armadura pero a mi me pegó un bocado ahi ahi vamonos hijo de puta que rastrello quien agarró todo de golpe ¿que hay? que había? no no se no se no se no se no no había nada mi loot que bueno que lo mate este que ya el regla ahi esta tu armadura ahi esta todo lo tuyo pero tenemos que ir haciendo otra casa si 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 para hacemos una cosa vamos ahora a casa y hacemos un barco y metemos todo el loot ahí en mi barco hace una cosa, lo liberás liberás el barco, ah pero la estructura no no se libera creo cuando hay una ballena y nos roba todo el loot me voy, no juego más no juego más al arco no, eso le dejamos no, 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 es mentira, tiene que ser joda para que doblo, una ballena boludo no ahí, ahí, ahí se va, ¿la viste? si, yo agarré el metal por la duda ay la puta madre que lo parió con las ballenas de mierda te estoy avisando, te estoy avisando tomá, tomá, agarrá, tomá, agarrá esto que no, no, no qué es eso pedazo de mierda ojo, 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 voy a tratar de romper la puerta para eso rompemos todos los siluetos ojo ahí se rompió ojo que hay dos granadas gasto toda la granada, qué me importa ojo, 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 ojo ojo, ojo, ojo ojo, 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 ojo le hicieron romper toda la estructura de metal ojo, ya rebotó no me rompió toda la armadura ojo ahí me estoy tirando para no hay que lado a mí no el petera que tiene que está cargado ah, tiene metal tiene más metal que, al final la balsita que hice nos resalvo si mira por favor que aparezca una ballena te juro que me voy a la ballena no, 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 no qué bachina anda por la orillita nomás a ver, pará que me meto ahí ¿te imaginás? no, no, no ni con la orden no juegues a mí ¿sabías que nosotros raidíamos hasta en PvE? ¿y cómo hace? es más es más en un servidor que estábamos no sé si se va a ver esta parte pero eh que hicimos muy buena amistad con los administradores eh les robamos a los administradores jajaja igual le podés robar si no te podés decir nada no no no, está pero yo qué sé vos lo podés reiterar o no? cuando administrar y se supone que no hay servidores que está prohibido o sea sacar cosas bueno, puede ser pero nosotros siempre dejate una puerta abierta jodete el ark de ziz me llega a decir el fornay lo mato el ark de ziz si el ark que hace un poco falta un peter el otro tuyo lo tiene aquel se lo liberé porque fue a buscar el trailer pero le liberaste el de el o el nuestro? o el tuyo? no, el de nadie está allá ah porque pensé que lo había llamado para que traiga porque tiene cosas adentro también lo llamé pero no me dio bola en realidad ay si ya se puede mover no, lo estoy vaciando ahora en mi casa tengo la de muerdo perdón de que era tu plaza de metal? nada, de piedra la puerta es tan chetada tenes que ver el lado positivo hoy es el mejor día de tu vida hoy es el mejor día de tu vida nos conociste a nosotros pa jajaja no 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 es mentira tiene que ser para que doblo una ballena boludo no 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 nada nada por los animonios la puta madre que lo parió con la ballena de mierda ay yo ya no no y le pegó no sé si me pegó a mí o le pegó a la balda no 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 no